Entonces, hay tres maneras de conseguir dinero y la mayoría de las personas usan la número uno. Entonces, debes educarte, fascinarte, invertir en ti. P de O y C de O. Ya les voy a decir, ¡ay, qué es eso, Margarita! A mí no me gustan las palabras técnicas, ya les digo fácil. Hay tres maneras de ganar dinero y el 96% de la humanidad usa la número uno, que es la que te enseñan en el colegio. ¿Y saben cuánto dinero gana ese 96%? El 1% del dinero de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro 99% del dinero está en manos del 4% de las personas del mundo. Porque se educan, porque tienen mentalidad de crecimiento, porque invierten aquí. Tu mayor activo es la mente. Tú pones más aquí. Hay gente que yo le digo, ¿cuál es tu mayor activo? Y me dicen, mi casa. Le digo, estás loco. ¿Quién te consiguió la casa? Tu mente. Sigue invirtiendo con tu mente y te consigue tres casas. Deja de invertir en tu mente y te quiebras, la pierdes. Entonces, debes educarte, fascinarte, invertir en ti. Entonces, hay tres maneras de conseguir dinero y la mayoría de las personas usan la número uno. En la número dos y la número tres, no me voy a meter aquí a darles un curso de finanzas, pero es fascinante. Pero en la número dos y la número tres, que es donde está toda la riqueza del mundo, se usa esto. TDO, DDO, PDO y CDO. Ya les voy a decir, ¿qué es eso, Margarita? A mí no me gustan las palabras técnicas, ya les digo fácil. El tiempo de otros, TDO. Uno es un número muy chiquito para lograr algo grande. Tenemos que aprender a trabajar con otros, ¿ok? Usted dice, no, yo no contrato a alguien porque es que eso cuesta mucho. No, más le cuesta estarlo haciendo usted todo. Invierta en su gente. Comparta con su gente. DDO, dinero de otros. Ese sí casi todos lo sabemos. Usted quiere una casa, no la compre en efectivo, aunque tenga el efectivo. Cúmprelo con el dinero del banco. Y eso es otro tema que después les voy a explicar por qué. PDO, las plataformas de otros. Si yo te invito hoy a un live en mi Facebook o en mi Instagram, yo te puedo dar acceso a casi un millón de personas a través de mi plataforma a que te conozcan. Ven como uno se apalanca. Luego tú vas al Facebook de otra persona y tú te estás apalancando en las plataformas de otra persona y el conocimiento de otros. Tú puedes matarte ahorita y descifrar solo cómo vas a cambiar tu mente, cómo vas a encontrar dónde te traumaron, cómo vas a cambiar tus finanzas, o puedes aprender de gente que ya lo ha logrado. Ojo, que el que te enseñe ya tenga resultados, porque como digo yo fregando, el que tiene 18 divorcios es el que te quiere decir, venga, yo le digo, mi hijita, ¿cómo es que usted tiene que tratar a su marido? No, hombre, yo no quiero aprender de esa persona. Yo quiero aprender de una persona que tiene un matrimonio lindo de hace 50 años. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién vamos a aprender? Eso es muy importante, el conocimiento de otros. Yo he contado varias veces la historia de dos chicos que trataron de subir aquí un volcán sin guía y se murieron. Yo decía, le hubieran pagado tres dólares al guía que ha subido ese volcán 57 mil veces y en cuatro horas el guía los tiene en la cima. Quisieron hacerlo solos, no llegaron. Otra gente se demora horas, otros se deshidratan, otros se desorientan. Págale a alguien que ya lo ha subido mil veces, que te muestra el camino, no es más fácil. Conocimiento de otros, tiempo de otros, dinero de otros, plataformas de otros. Estén una noticia espectacular. Por primera vez, en Pasos al Éxito, vamos a abrir las puertas a que nuestros estudiantes y nuestros clientes conozcan cómo manejamos nuestro negocio. Mucha gente me pregunta, Margarita, pero tú cómo transformaste tu negocio en un negocio digital y estás ahora en 35 países. Entonces, el 11 de diciembre en Miami tenemos el evento Yo Pude, Tú Puedes, donde no solo te vamos a llevar al backstage, te vamos a mostrar cómo debes hacer una estrategia omnicanal que va a hacer que el mundo sea tu arena, tu mercado. Cuáles son las tendencias a las que debes poner atención, cuáles son las cosas que se están convirtiendo en obsoletas. Por supuesto, vamos a hablar de la comunicación. Te voy a enseñar a comunicarte de manera efectiva, de manera que vende, de manera que influencia. Incluso te voy a enseñar cómo logré yo llegar a hacer una charla TED que hoy tiene 8 millones de vistas, ¿verdad? Y vamos a reprogramar la mente para el éxito. Vamos a tener una sesión de hipnosis donde te vamos a llevar a través de tu vida hasta la niñez para encontrar dónde se crearon los frenos mentales que no te están permitiendo avanzar. Y vamos a hacer juntos un plan estratégico omnicanal para que el 2022 la saques del estadio. Y sabes que va a ser un evento súper íntimo en el Seminole Hard Rock Café de Miami, que es un hotel muy moderno en forma de guitarra, te va a encantar, pero va a ser súper íntimo. Son muy pocos los cupos y yo quiero que tú estés ahí, porque tu vida no va a ser la misma después de ese momento. Lo que a nosotros nos ha costado cientos de miles y además tiempo y además dolores de cabeza y lágrimas de sangre, te lo vamos a mostrar, te lo vamos a abrir, vamos a hacer un libro abierto y te vamos a mostrar el camino para que no tengas que desviarte, irte a los hoyos, perderte y frustrarte. Así que haz clic en el link de abajo y reserva tu cupo. Es una de las mejores decisiones que puedes tomar en este momento para tu vida. Te espero.